Último día sin IVA y tú vas a seguir pidiendo rebaja hasta el 24 de diciembre. Los juegos de Xbox para el mes de diciembre son basura. Y no vas a poder asistir a la cita con la sexy pelirroja porque no tienes el carnet de vacunas. Pero esto es el Daily Week del fin de semana. Y comenzando con los juegos de Playstation Plus para diciembre. Sí, Goldfall, ese juego que se estrenó con bombos y platillos en Playstation 5, pero que la gente no lo jugó. Pasó a Playstation 4 y nadie lo jugó. Entonces por último lo terminan regalando. Una basura de juego que quiso simular a God of War 2018 y que definitivamente no pega a ningún lado. Y mejor dicho, una patada es mejor regalada. Continuando con Mortal Shield, un juego más tipo Dark Souls, juegos de más dificultad, caballeros, dragones y demonios. Es lo poco que lo que salva este mes Playstation Plus. Y terminando con Villanos DC Lego, un juego que definitivamente para las más chicos de la casa es lo único que vale la pena también del servicio. Pero ya sabemos que el año 2022 detenemos la suscripción de Playstation Plus por su baja calidad. Y padres y madres en Estados Unidos completamente unidos porque están cansados de la escasez de Playstation 5, de Xbox Series que definitivamente no se consiguen en ningún lado y que todos los revendedores se lo absorben. Han organizado grupos en Facebook, en Telegram, en Instagram y por todo lado con el fin de obtener las consolas para sus hijos. Igualito que en Latinoamérica. Y para terminar, Sony celebra el Playstation Fable Awards, sí, otro award donde se premian otros juegos organizados por Sony. Donde celebran Final Fantasy XIV, los Final Fantasy que han salido, Bandai Namco, sí. Así como cuando usted se da auto-like en las fotos y usted mismo se da like en los videos, igualito. Entonces, obviamente, ellos mismos ganaron. Felicidades. Y este es el resumen del Daily Week del fin de semana. Así que juega mucho y prepárate para el mes de más comida en el año. Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas